El ritmo que más nos gusta, que sigue mi ritmo con Zumba. Y es con nuestra bella instructora, Elizabeth Carpio. Bienvenida, chicas. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás? La gente nos reclama. ¡Ay, qué bueno! Y vamos a convertirnos de repente en youtubers. ¿Quién sabe? Oye, es muy bueno eso. Perfecto. Haremos tendencia. Vamos con lo nuestro, entonces. Yo te sigo. Ok, perfecto. Hoy día vamos a hacer cumbia, ¿ok? Ok, ok. Dos arriba. En casa. ¡Vamos arriba, chicos! ¡Vamos, llega arriba! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pam! Dame dos. Uno, dos. Y dame cuatro para cuatro. ¡Eso es! Otro dos acá. ¡Pam! ¡Bien! Para cuatro. Y acá, ¡vam! ¡Pam! Uno, uno, doble. ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ahí! Ok, vamos para acá. Ahí, solamente. Cortado, cortado. ¡Perfecto! Ok, vamos. ¡Ahí! ¡Eso es! ¡No, no, 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 no! Y acá. Uno. Y ahí. ¡Tain a life! Ahí. ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí! ¡Tain a life! ¡Ok! ¡Portera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está fuerte! ¡Bien! ¡Ahí me va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Canta, me gusta, me reclama! ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡Y arriba! ¡Tain! ¡Tain! ¡Cortado! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una! ¡Dobre! ¡No! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Dobre! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Cortado! ¡Baja! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ecoge! ¡Es lo mío! ¡Es lo mío! ¡Ahí! ¡Disco! ¡Sacude! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Se quedó! ¡Volta! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Marco! ¡Y la voy a intentar! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Va! ¡Ahí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tornado! ¡OK! ¡OK! ¡Vamos pra trás! ¡Ahí! ¡Atrás! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Para atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos dos! ¡Ahí va! ¡Vamos adelante! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos atrás! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahora! 1, 2, atrás. Eso es. 1, 2, atrás. Neneo. Ahí está. ¡Me escucho! Eso es. Ahora sí. Noble. Eso es. Bien. Dale. Vamos. Baja. Trabajamos piernas. Baja. Bien. Bien. Eso es. Dígame más. Motívenme. Bien. Ok. Se acude. 2, 2. Trabaja brazos. Voltea. Bien. Eso es. Eso es. Listo. 2, 1. 1, y arriba. Eso es. Va, va. Pantorilla. Vamos. Arriba. Va. Eso es. Vamos adelante. Vamos atrás. Bien. Ahí. 1, 2, Listo. Eso es. Bien. Arriba. Piazos. 2, 2, 4. Puerta. Va. No. Bien. Vamos, José Lito. Bajando. Ahí. Javichito, ven. Sí, ahí. Tenganay. Ahí. Ah, ah. Sacude. Va. Va. Piazos. Eso es. Ahí. Ya, ¿no? sinvergüenza en verdad me has hecho sudar pero he quemado el sentido que como trabaja el cuerpo, trabaja el sistema cardiovascular, respiración y coordinación, excelente y me puedes hablar todavía claro que si donde estamos es un placer tenerte nuevamente aquí yo muy feliz, ante todo muchas gracias por habernos invitado el día de hoy me acompaña a mis dos amigas, Wendy y Melissa que lindas para que vengan a desfilar también no, definitivamente donde te ubicamos a mi me puedes ubicar en Facebook, en Zumba Perú con Eli y si quieres más información de instructores, www.zumba.com excelente, muchísimas gracias hasta la próxima vamos ahora